Bueno, primero que nada voy a dar un dato para todos sobre el 10 de octubre No solamente en 2017 fue un día histórico, sino que ha habido más veces En 2018, el 10 de octubre, por primera vez la selección femenina pasó semifinales de un premundial luego de ganarle a México En 2020, Panamá ganó por primera vez de visitante a Costa Rica Y ahora en 2021 es una victoria histórica contra Estados Unidos La primera victoria contra Estados Unidos por eliminatoria Y segunda victoria ante Estados Unidos en toda la historia La primera, si tienes curiosidad y no sabes, fue en 2011 en la Copa Oro, un 2-1 Que metió Gavilán de penal, si no estoy mal Y creo que el otro gol fue de Blas, no estoy muy seguro El punto es que ayer fue una noche histórica y vengo a hablar de los dos partidos Del lado malo y el lado bueno de la selección en esta fecha Primero voy a comenzar por el lado malo que fue contra El Salvador Que muchos están diciendo que la cancha fue horrible y básicamente sí, una porquería esa cancha, eso era injugable Pero El Salvador al final hay que darle el mérito de que se supo adaptar a la cancha Y aprovechar la desesperación de nuestra selección Porque los primeros 20 minutos estuvimos bien El Salvador igual salió muy arrinconado los primeros 20 minutos Dejando que llegáramos No llegamos con claridad Pero sí estábamos llegando bastante y daba buenas impresiones Pero desde que tuvieron una El Salvador que defendimos mal El Salvador empezó a atacarnos Toda la distancia hasta que cayó el gol Que fue un gol súper extraño porque fue un rebote ahí y tal No me parece que sea culpa de manotar el gol Pero bueno, me parece que la defensa estuvo demasiado lenta todo el partido Así que, entonces, después de ese gol Panamá entró en un estado como si estuviéramos en el minuto 90 todo el partido O como si el partido se fuese a acabar En un estado de desesperación increíble Que no éramos capaces de hacer nada De crear nada O sea, muchos jugadores desaparecieron totalmente Ya no estaban muy finos al principio Y desaparecieron totalmente después de eso Negrito lo vi muy apagado para lo que nos tiene acostumbrados A mí por la cancha obviamente lucieron peor Pero es que no lucieron nada O sea, literal no lucieron nada Entonces, Bárcenas tampoco apareció Puma pues ya venía mal Así que no es por la cancha Blackburn necesita de sus compañeros para aparecer Pero no lo vi tan mal Pero tampoco hizo mucho Y bueno, ¿qué pudo decir? No estaba bien Ayarsa tampoco hizo un buen partido del todo Ayarsa estaba muy desubicado Igual Ayarsa no es del agrado de Christian Sen mucho Ya que Ayarsa es jugador muy físico Y Christian Sen no es de ese fútbol Pero sí, yo también dije que había que poner a Ayarsa Al final varios también queríamos a Ayarsa Porque decíamos que era un partido con El Salvador Y no iba a ser un fútbol muy técnico Ni muy de estrategia y tal Y de toque de balón Sino que iba a ser un fútbol más directo Con más balonazos Y más intentar ganar a lo físico Porque Ayarsa superaba a un montón de jugadores del Salvador Sobre todo en el medio campo y la delantera Entonces a lo mejor podía hacer una defensa O sea, a lo mejor podía ayudar bastante en defensa Y si subía en alguna Podía ganarle algún central Porque los centrales de El Salvador no son muy altos O sea, uno sí creo que el otro no era muy alto Era medio joven Y la defensa en general no era muy alta Entonces ganaba por físico Ayarsa Y como Ayarsa suele subir bastante Pues a lo mejor conectaba alguna ahí al frente Pero el equipo se vio muy mal en general Tanto en defensa como en ataques Se vio muy pobre No atacábamos bien Y la defensa era muy débil y lenta Cummings Sinceramente para mí fue el peor de la defensa Demasiado lento Y no sabía cómo salir con el balón Aunque igual esa partida estuvo muy trabada en ese sentido Fidel tampoco lució muy bien Pero fue, diría yo, el más decente de toda la defensa Porque Amir también estuvo malo Estuvo muy impreciso Estaba muy flojo defensivamente Y Davis tampoco estaba muy preciso ese día Ya pasando de ese partido Que bueno, nos metieron gol Y al final volvimos a perder en el Cuscatlán Que duele bastante porque Yo pienso que eso mínimo debió ser un empate Pero bueno, me refiero a que iba con la ilusión De que mínimo fuese Vamos a sacar un empate en el Cuscatlán Pero no pudimos Entonces, ahora que sigue Que venía Estados Unidos Y se veía un panorama no muy bueno Porque al final Estados Unidos venía bastante bien En los últimos dos partidos más o menos Estaba sacando muy buenos resultados Y la verdad era un poco Vamos a ver qué sucede Porque vamos a jugar en un mucho mejor terreno Con los cambios que se debieron hacer Y todo salió bien Se metió a Keystone Martínez Que yo pensaba que debía estar Martínez Contra Estados Unidos Porque este juego iba a ser muy diferente Iba a ser en nuestro estadio Con nuestra afición Y Panamá iba a jugar más al toque Porque es Estados Unidos Y al final salió todo perfecto Todo como tenía que salir Cristian hizo un partidazo increíble Supo cómo suplir Las características principales de Coco Son mi tipo de jugador favorito Tanto Coco como Cristian Con ese estilo de juego Tipo Marco Berratti Me pareció fabuloso el rendimiento Que tiene en la cancha Tanto en bases Estando en todas partes Ofreciéndose para el balón Visión de juego Recuperaciones En todas partes Muy bien Junto con Godoy Un mediocampo bastante equilibrado A mi parecer Y se notó un dominio total Del balón de Panamá Sobre Estados Unidos No es que reflejado En la posición sobre todo Sino en el control Y la seguridad Que se veían en los pases De la profundidad Que iba a cada uno Y las ocasiones que generamos Porque Estados Unidos Pudo haber dado 200 pases Y nosotros 200 pases Pero si nuestros 200 pases Generaron 8 ocasiones Y los 200 pases De ellos Generó una Que fue de suerte Pues entonces Claramente nosotros Tuvimos un mejor dominio De balón que ellos Y eso fue lo que ocurrió En el partido Si no estoy mal No remataron Ni una sola vez al marco Nosotros rematamos 4 Tuvimos varias ocasiones claras El partido incluso Pudo haber quedado peor Haber quedado 2-0 3-0 Algo así Pero lo importante Es que sacamos victoria Y no nos fuimos con un 0-0 Eso es lo importante Y ahora si vimos Otro golpe de autoría En la mesa Diciendo lo del Salvador Fue un accidente Panamá jugó muy bien Y vamos a estar compitiendo Seriamente Ahora vamos a visitar Canadá Un partido complicadísimo Y habrá que ver Cómo nos va Por cierto Contra Estados Unidos Uno de los mejores de la cancha Cristian Martínez Godoy también Muy bien Me asusté cuando salió Cristian también dijo Que se asustó Todo fue como No puede ser Se va a lesionar también Y nada más fue un calambre Fue un susto Entonces perfecto Porque es un jugador clave Aunque muchos no No valoren el trabajo Que hacen jugadores como Godoy Entonces me parece bien Que estemos listos Para el partido con Canadá Espero se manejen En todo de la mejor manera Respecto al cansancio De los jugadores Porque 3 fechas En tan poco tiempo Pesan bastante Más los viajes Y tal Al final termina pesando Físicamente Ojalá Cristian se sepa Cómo manejar todo eso Y con Canadá Habrá que cuidarse bastante Porque Canadá Va a salir muy agresivo Al estar en casa Va a salir a matarnos Porque los pasamos en puestos Y yo digo que podemos Sacar un empate de allá Hay gente que dice Que vamos a ganar Que vamos a saltar en Toronto Y tal Pero yo no lo veo tanto De esa forma Yo soy muy positivo En cuanto a los resultados De la selección Pero yo pienso que Vamos a sacar un empate allá Y vamos a sacar 4 puntos En 3 partidos Y no está mal Fue un tropezón lo del Salvador Y duele Pero al final no está mal Porque supimos reponernos Ya que incluso Luego del tropezón Pudimos haber sacado Incluso 0 puntos Porque Estados Unidos Es un rival complicado Y Canadá igual Además nunca habíamos ganado A Estados Unidos Entonces lo de ayer fue historia Bueno estoy pensando En el tema De la alineación Ante Canadá Pero no tengo Una alineación muy clara Ahorita Así que sinceramente Si tú tienes alguna O algún cambio presente Pues dilo Eso sí Me gustaría que le dieran minutos En ese partido A Ismael Díaz Quiero verle unos minutos Con la selección Me gustó mucho que lo llamaran Ahora quiero ver Si le dan minutos Si puede carburar algo Yo creo que el partido En Canadá Sinceramente va a quedar 1-1 Ese es mi resultado Ojalá ganemos Claro Y bueno Eso es todo lo que quería hablar Sobre este asunto Ya saben que todas mis redes sociales Mi TikTok Y todo eso está en la descripción Entonces Comenta tu opinión Tu pronóstico Y todo eso Nos vemos en otra vuelta Chau